Hay tres fuentes de donde nuestra fe se alimenta. De la fuente emana la verdad de la revelación. Por lo tanto, nosotros creemos desde tres realidades. La Sagrada Escritura, la tradición de la Iglesia, lo que se ha ido contando de generación en generación, y el magisterio de los santos padres. La fiesta de la Asunción que hoy celebramos, si bien no tiene Escritura, nosotros creemos por la tradición y el magisterio de la Iglesia, que son las otras dos fuentes de la revelación, de qué se trata. Y esta mañana, haciendo la oración, veía un testimonio de San Juan Damaceno, que explicaba cómo habría sido la muerte de la Santísima Virgen María, cómo habría sido ese paso. Le decimos piadosamente la adornición. Pero había santos que hablaban tranquilamente de esta experiencia de la muerte de la Virgen, y él cuenta que, repito, esto es tradición y es magisterio, enseñanza. Y siempre que no contradiga con nuestra fe, pues nosotros la aceptamos como testimonio de fe, justamente. Él dice que cuando la Virgen sintió que ya pasaba el tiempo de su vida, se calcula que unos 14 años después de la resurrección, ella misma le dijo a los apóstoles que había llegado la hora de ir a la casa de Dios, volver a la casa del Padre. Entonces todos se pusieron en camino, una historia muy bonita, como que vinieron a despedirse de la Virgen. Y dice que se postraban y besaban las manos de María que tantas veces los había bendecido a ellos. Esto cuenta San Juan de Amaceno. Entonces la enterraron con mucha alegría y mucho gozo, que no parecía un funeral, y que cantaban glorias y alabanzas al Señor. Cuando terminó el funeral, podríamos decir, dice que apareció Tomás. ¿Se acuerdan de Tomás, el que no estaba junto con los discípulos? Dice que apareció Tomás porque había llegado tarde. También muy bonita esta forma de contarlo, de parte de San Juan de Amaceno. Y este que siempre llegaba tarde, porque los que llegan tarde siempre van a llegar tarde, te aviso, ¿no? Para que no los juzgues, ya está. Ellos son así de llegar tarde. Y gracias a este Tomás, que volvió a llegar tarde para el gran acontecimiento, dice que lo habló a Pedro y le dijo, ¿cómo no le voy a besar las manos de la Virgen? ¿Cómo no voy a despedirme de mi madre? Entonces, Pedro le dio el permiso y fueron todos de nuevo a la tumba para que Tomás se despidiera de ella. Y que cuando abrieron la tumba, en lugar de su cuerpo estaban las flores. Es una piadosa manera de explicar que la Virgen, como dice el dogma, después de transcurrido el tiempo de su vida terrena, eso es lo que dice el dogma, fue llevada al cielo en cuerpo y alma. Fíjense qué bonito. Hay cosas que nosotros creemos de la tradición, de cómo se va contando de generación en generación, y cosas que creemos también por la predicación de los santos padres de la Iglesia. Que este pequeño relato piadoso de cómo contar aquel funeral, aquel día, que no fue un día triste, sino un día de fiesta, con la despedida anticipada de María, que ella misma les dijo que llegaba el tiempo, que sirva para nosotros, como dijimos al comienzo de la misa, para alentarnos a ese viaje que también como Iglesia y personalmente debemos hacer de nuevo a la casa del Padre. Ese tiempo va a llegar. A diferencia de María, nosotros no lo sabemos. Hay personas a las que Dios les hace sentir que el tiempo se acerca. Y eso es bonito porque se pueden preparar, pueden acomodar las cosas, pueden pedir perdón y ser perdonados. Y entonces esa Pascua, esa dormición, esa muerte, ya no es trágica, sino que es celebrada como una Pascua. Así debería ser la muerte de todo cristiano. Una Pascua preparada, una Pascua celebrada, una Pascua vivida con el gozo y con la alegría. Porque no podemos ser necios y pensar que eso le va a pasar a los demás. No, también me va a pasar a mí. ¿Y cómo me estoy preparando? ¿Y cómo arreglo mis cosas para que ese momento sea un momento de gozo y de entrega en el Señor, como el de María? Pues esa es la gracia que le vamos a pedir hoy al Señor en esta fiesta de la Asunción de nuestra Madre, que nos marca el camino del retorno a la Casa del Padre Celestial. ¡Gracias! ¡Gracias!